...están realizando los trabajos pertinentes, ¿no Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Exactamente, Evangelina. ¿Cómo te va? Buenas noches. Saludos para todos. Personal de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná está trabajando ya hace prácticamente una hora. Nos encontramos en la intersección de Rondó y Almirante Brown, de aquí en la ciudad de Paraná. Se rompió un caño muy importante el suministro de agua de 200 milímetros y es por eso que están trabajando denodadamente para tratar de resolver este inconveniente de la forma más rápida posible, porque son diferentes barrios los que se han quedado sin el suministro de agua a esta hora, en esta jornada de día martes. Son los barrios 1º de Julio, Don Bosco, San Roque, Paraná 14, Tiro Federal, Mariano Moreno, Villahermosa y también zonas aledañas, ¿entienden? Bueno, que les va a llevar obviamente un par de horas el tema de poder resolver la situación que se está dando aquí en este lugar. Así que pedirle sobre todo a la gente de estos diferentes barrios y zonas aledañas que tengan un poco de paciencia porque el trabajo está en marcha y les va a llevar, obviamente les va a demandar una importante cantidad de tiempo poder ya resolver esta situación. Quizás para horas cercanas a la medianoche ahí estén culminando con este trabajo. Le vamos a preguntar al coordinador de obras centiares que se encuentra también aquí supervisando un poco todos los trabajos. Te queremos agradecer por acercarte aquí. Estamos con el móvil. Bueno, contanos un poco y transmitirle la información a la gente qué es lo que tiene que saber en estas zonas, diferentes barrios que dábamos a conocer y de zonas aledañas, ¿no? Bueno, buenas noches a ustedes, buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, sí estamos en presencia de una ruptura en un caño de 200 milímetros de abesto cemento. Nosotros para la reparación de ese tipo de caño que ya no tenemos en existencia usamos un caño 225 de PVC con dos juntas del tipo más, como la que estaban viendo recién en las imágenes y que hace precisamente que nosotros podamos hacer la reparación correspondiente. En estos momentos el corte afecta a diferentes barrios de la ciudad, sobre todo lo que tiene que ver con gravedad de la Olamora y como bien lo mencionaste anteriormente. Por ejemplo, un poquito recomendarle a la gente que tenga un poquito de paciencia, que cuide las reservas de agua que tienen los tanques, también pedirle a los automovilistas que sean prudentes en este lugar, en esta arteria que es muy transitada y bueno, calculamos que más o menos alrededor de las 12 de la noche vamos a tener la reparación realizada y el suministro también normalizado. Bueno, sí, a ver, sobre todo recién acá, Evangelina, chicos, pedían un poco de responsabilidad a la hora de circular por esta zona. Acá estamos viendo, mirá, esta es la máquina de la municipalidad que está trabajando y a escasos centímetros, metros, están circulando los vehículos aquí por calle Almirante Brown. Así que si pueden evitar esta zona, obviamente que hay colectivos que deben circular por este lugar. Pero si la gente puede evitar pasar por esta zona, le damos el dato y la información porque hasta horas de la medianoche van a estar trabajando. Así que, como siempre se le solicita a la ciudadanía y de estos barrios que vamos a conocer, ya vamos a estar repasando nuevamente, paciencia, no queda otra alternativa. Martín. Bueno, sí, como siempre, nosotros estamos acostumbrados, la gente que tenemos en obra sanitaria, la verdad que tiene una capacidad enorme. Las reparaciones de este tipo son consuetudinarias, prácticamente diarias. Sabemos que causan la molestia, el municipio está trabajando intensamente en lo que es el recambio de todo este tipo de cañerías muy antiguas. Tenemos que tener en cuenta... Recién lo decías, de asbesto, digamos, son cañerías que tienen muchísimo... Más de 70 años. Más de 70 años. Más de 70 años. La verdad que se está trabajando intensamente junto con la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Servicios Públicos. Es una de las premisas que tiene el Intendente. Tenemos actualmente tres programas, que es Red de Uno, Red de Dos, Red de Estrés, que contempla todo lo que son las barbas inteligentes, los recambios de este tipo de cañerías en toda la ciudad y se está avanzando intensamente. En estos casos, hoy lo podemos ver actualmente en calle Santo Domínguez, el reemplazo de cañerías de abesto cemento, como también se hizo en calle Rondó y en todas las avenidas que se ha inaugurado en esta gestión. Y se está reemplazando por cañerías de última generación, que son las de PAD o termofusión. Sí, Fernando. Sí, solo para confirmar, porque entendíamos que no se conseguían esas cañerías de 200 milímetros, las que deben ser reemplazadas por las cañerías antiguas. ¿Esto es así? ¿No se consigue? ¿Cómo llevan adelante la tarea cuando no se consigue el material, si es así? A ver, Fernando, un segundito, te pongo en contacto acá con el coordinador, con Walter Igoitía, que te escucha a ver si es buena la recepción. Sí, a ver si le puedo transmitir la pregunta a Fernando. ¿Qué tal, cómo le va? Solo confirmar si usted decía que no había cañerías de 200 milímetros para llevar adelante el reemplazo, ¿cómo hacen en ese caso cuando no tienen esa cañería para llevar adelante la tarea? Bueno, sí, o sea, estas cañerías de avestos cemento en algunos diámetros ya no tenemos existencia, eso es obvio, por la antigüedad que se tiene. Sí, sí, pero el material nuevo no se consigue en ese diámetro. No se fabrican más, no se fabrican más. Para eso existen cañerías de PVC o de PAD y existen las reparaciones como las transiciones, nosotros les llamamos así, cuando tenemos que hacer una transición, por decirte, avestos cemento de 150, usamos PAD de 180, cuando estamos trabajando sobre cañerías de avestos de 250, de 200, como en este caso, usamos PVC de 225 con dos juntas de transición. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre nosotros para hacer las reparaciones es el diámetro exterior de las cañerías. Cuando coinciden en el diámetro exterior, entonces eso nos permite hacer las transiciones correspondientes y hacer las reparaciones correspondientes. Bien, o sea, ¿qué material tienen? Eso queríamos clarificar porque no se había entendido muy bien en ese punto. Entonces, ¿material para el reemplazo tienen? ¿Material? Claro, no de avestos cemento que son las cañerías que obviamente ya no se consigue. Creo que no se fabrica más, digamos, ¿no? No, no se fabrica más, pero material tenemos, por supuesto que tenemos. Todos los materiales necesarios siempre los tenemos. Lo que hay que entender es la forma en que uno trabaja para reemplazar un caño de avestos cemento de 70 años, también lo usamos por ahí en caño de hierro fundido, es cómo hacemos esa transición y precisamente para eso existen las piezas especiales. Perfecto. El municipio nos brinda a nosotros todo lo que necesitamos. Como en este caso vos podés observar unas juntas que son específicas para hacer este trabajo, que son las juntas más de 200 milímetros para avestos cemento que se usan como transición y en reemplazo se ponen el caño de PVC de 2,25. Bien. Solo para... Otras medidas son de 150 avestos, 180 PAI y así sucesivamente. Bien. Solo para reiterar, si es posible, ¿qué zonas son las afectadas? Ahí está un poco la explicación del coordinador. Sí, a ver, Evangelina, sí, la recepción no es muy buena. Para recordar, ¿qué zonas son las afectadas? ¿Qué vecinos deben estar atentos? Que quizás hoy en este momento tengan agua, pero que pueden llegar a tener una faltante en el suministro. Bueno, con respecto al tema de los barrios, vamos a repasar. Barrio primero de julio, barrios afectados que no tienen agua o que tienen muy baja presión. Primero de julio, Don Bosco, San Roque, Paraná 14, Tiro Federal, Mariano Moreno, Villa Hermosa y zonas aledañas. Es una importante barriada de aquí de la ciudad de Paraná, la que ya presentan inconvenientes con el suministro, o no tienen directamente, o tienen muy baja presión y que tendrán que esperar hasta las horas cercanas de la medianoche. A esa hora entiende el personal especializado de obras sanitarias que podrán dar solución a este inconveniente. Bien, Martín, muchas gracias por la información desde el móvil. Hasta luego.